A primera hora de la mañana, más de 360 profesionales y especialistas del sector agropecuario se reunieron en el Suiz Hotel, lugar donde se llevó a cabo la 22ª ronda latinoamericana de Oltec. Este año, el tema central del evento fue Creando un mundo para mañana, el camino para un futuro sustentable. Las palabras de inauguración de la reunión las dio el gerente general de Oltec Perú y actual responsable de Acuacultura para Latinoamérica, Martín Norbegoso, quien expresó el objetivo de acercar a los productores a ideas novedosas que los ayuden a prosperar en sus negocios. Con la apertura del evento se dio inicio al ciclo de conferencias magistrales, cuyo primer ponente fue Jorge Gotuso, gerente de marketing de la División Rumiantes, quien expuso la necesidad de acercarse a los consumidores a través de canales de comunicación innovadores como son las redes sociales, tales como Facebook y Twitter. El siguiente tema fue el de nutrición programada, a cargo de Ari Fischer, director de Oltec Brasil. El especialista destacó la importancia de implementar este programa, que permite a los productores agropecuarios obtener mejor calidad de la carne. Finalmente, para cerrar con broche de oro, fue el turno de Clodis Menacho, gerente general de Oltec Brasil, quien abordó el tema de la actualidad agropecuaria y la necesidad de hacer estas actividades más atractivas. Terminado el ciclo de conferencias, los asistentes pudieron disfrutar de exquisitos platillos en base a diversas carnes. Asimismo, Oltec preparó dinámicas para hacer más amena la jornada, entre ellas el juego virtual de ordeñar la vaca, en el que los participantes debían demostrar su habilidad para extraer la leche. Además, los invitados pudieron informarse de los productos y beneficios de Oltec a través de los módulos gigantes que llevaban algunos jóvenes por todo el salón. Los especialistas de la empresa también compartieron con los invitados sus experiencias y despejaron sus dudas, sobre las oportunidades para hacer más rentable la industria agropecuaria.